¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...y la oportunidad de grabar su primer sencillo, más asesoramiento con talleres de música. El primer lugar va a tener un premio de 10 mil dólares en efectivo y a la vez un convenio con una productora musical. El público elige 100% a los ganadores. La gran final será este 9 de agosto, pero antes a las bandas les espera una presentación en Quito. Jordan Jordan, Noticiero Nacional.